Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el martes 26 de julio de 2016. Estas son las noticias a las 17.30 horas. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona rechaza la instalación de un gran restaurante situado en el interior de una isla, promovido por la familia Iglesias y los hermanos Messi. Los vecinos residentes en el interior de la isla han expresado el rechazo al restaurante con una recogida de firmas. El consejo del distrito ha concedido a los promotores del restaurante una licencia, sin embargo la negativa de los vecinos podría traer más problemas para Lionel Messi, que fue sentenciado por la audiencia de Barcelona a 21 meses de prisión, que no serán efectivos. Messi fue encontrado culpable de tres delitos de fraude a Hacienda entre los años 2007 y 2009. Viajamos a América. El Real Madrid ha dejado Canadá para trasladarse a la ciudad estadounidense de Columbus, en Ohio, en la que este jueves se enfrentará al Paris Saint Germain de Unai Emery como primer partido de pretemporada en la International Champions Cup. Después de enfrentarse al equipo francés, el siguiente compromiso en la gira por Estados Unidos será en la ciudad de Ann Arbor, Michigan, donde se encontrarán frente al Chelsea del también recién fichado Antonio Conte. Posteriormente el Real Madrid irá a Nueva Jersey para enfrentarse al Bayern Múnich de Carlo Ancelotti. Viajamos ahora a Sudamérica, ídolo aunque no intocable, entregado pero amante de la fiesta. Así se ve Neymar que a sus 24 años es el mejor jugador de la selección que buscará el primer oro olímpico para el fútbol brasileño. El seleccionado olímpico Rogério Micale fue claro al decir, quiero depender de Neymar, y aunque el astro insiste en hablar de trabajo colectivo, poco esfuerzo hizo para desmentir al técnico al asegurar que los equipos deben depender de los grandes jugadores. Tienen que comenzar por ver lo que hago dentro del campo, mis cosas particulares son privadas, pidió al asegurar que le gustan las fiestas. Y el suizo Roger Federer anunció este martes que se perderá lo que resta de temporada, incluido los Juegos Olímpicos de Río, porque necesita más tiempo para recuperarse completamente de la rodilla izquierda, después de la operación a la que se sometió en febrero. El suizo que cuenta con 88 títulos individuales logró la plata en Londres 2012, después de caer en la final contra Andy Murray. En Pekín 2008 ganó el oro en dobles junto a su compatriota Stan Warrinka. La renuncia de los Juegos de Río dejará casi sin posibilidades de lograr uno de los pocos trofeos que le faltan en su palmarés, la medalla de oro en individuales. Lo podría intentar en Tokio 2020, pero contará con 38 años. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. La renuncia de los Juegos Olímpicos de Río. El daño de los Juegos de Río. Gracias.